Radio Net, la primera estación online de Nuevo Laredo, transmitiendo desde Calle Madero, dos mil cuatrocientos ocho, sector centro, Radio Net Radio Net Radio Net Transmitiendo a ciento veintiocho kilobytes por segundo ¿Qué tal amigos? Aquí estamos sus cuantas de siempre Y Juan Rodríguez en este su programa Jueves Político Jueves Político de regreso después de las elecciones Ya no en las campañas compadre, de las elecciones ya Que decidimos no grabar Jueves Político de las elecciones porque esos candidatos eran muy aburridos compadre Que no querían que pusiéramos cerveza Y bueno raza Pues salud Recordándoles que este programa es patrocinado por El Servifiesta En sus digeridos y direcciones Sí compadre que bárbaro En sus chorrocientas direcciones Y ahora nos mataron Caguamón Ahora nos mataron Caguama Que bárbaro Dijeron, dijo el del Servifiesta Hay que promocionarle a Caguama del Servifiesta Sí, sí Le hicimos, está bueno Oye, con este calorón de 42 grados centígrados aquí en Nuevo Laredo raza Hombre, apenas con Caguama compadre Salud compadre No nos matamos un cruzado porque lo dicen que quien sabe que ¿Cómo sabe que? Mmm, mmm, mmm Blug, 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 blug ¡Qué barro compadre! Raspa, cañote Y bueno pues, como ya todos saben Pues ya tenemos alcalde electo compadre Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, compadre de mi compadre, y que conste que le dijo Cantú Rosas a mi compadre ahí en la conferencia, compadre, ¿cómo sabe mi compadre? Mi compadre, se infló más mi compadre, ya menos se iba como globo mi compadre. Bueno, pues Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal ganó la elección del pasado 7 de julio, ahí está carlitos, carlitos, este ganó, ¿qué dijo ganó compadre? Como dijo Chochefina, dijo Josefina Vázquez Bota cuando, la gurú de la política, yo así le puse compadre, les voy a adelantar el encabezado de 8 columnas del 7 del 8 de julio, a ver que arrasa Cantú Rosas, y así salió, y se quedó corta Josefina, En la mayoría de los medios de comunicación, afines, o sea que, que apoyaron contundentemente, pues salió así, arrasa Cantú Rosas Villarreal, los que no apoyaron, como lo siento, bueno pues, arrasó Cantú Rosas, a mi compadre, aquí tengo las estadísticas, compadre, como siempre, las estadísticas, como siempre mi compadre, bien versado, Sí, 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 hombre, votación histórica, votación histórica, porque superó, rompió todos los récords, superó a tu voto compadre, que ya va de salida, de la presidencia en tu corazón, al actual alcalde Benjamín Galván Gómez, pues Benjamín, hace tres años, en el 2010, obtuvo 83.250 votos, y en esta ocasión, Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, En ese entonces, compadre, antes de que lo digan, Benjamín rompió los récords de votación, pero vino mi otro compadre, que bárbaro compadre, y sacó la nada despreciable, suma de 84.467 votos, ahí va el mío, Y el tuyo, compadre, también Verá, este, pues, la verdad, contundente, esta votación, porque, déjame decirte que el partido revolucionario institucional, con Carlos Montiel Saeb, a la cabeza, obtuvo 47.238 votos, compadre, 47.238 votos, Toda la estructura perdiste, compadre, Qué barbaridad, compadre, El que sí que, oye, y tu compadre, Chavira, la sensación, No alcanzó nada de regiduría, ahora, pero fue una sensación, Pero en tercer lugar, Oye, que en tercer lugar, desplazó al PRD, compadre, Desplazó al PRD, 1976 votos, Creo que es la misma fecha de nacimiento de Chavira, O por ahí anda, O de Diana, o de Marta, por ahí, Le pegaron a 1976 votos, El que sí no tiene, no, mi compadre, Esta risa me da, el Eberardo Quiroz, Hombre de Berardo, Eberardo Quiroz, ame, qué quieres, ya, Ha de estar arrepentido el PRD de haberlo contratado, No, 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 Y no está, Y fíjate que Berardo Quiroz no está, Que digas triste ni nada, no, Si, mira, Papá, papanta, tus hijos volan, Oye, No, de cajón, Pero pues bueno, Tuvo 1360 pichurrientos votos, compadre, Menos de la mitad de lo que obtuvo hace tres años, En el 2010, En que alcanzó casi 3400 votos, Pero ahora no, La verdad, Y con eso, Acuérdate que dijo en su primera conferencia, La única conferencia de prensa que hizo cuando era precandidato, Que dijo, Ahora sí tengo, Sí, está que 3000, Ahora sí tengo tiempo para poder hacer una buena campaña, Toma, chango, tu banana, Ah, qué bárbaro, Malga pelona, Y bueno, pues en el quinto lugar allá, Jorge Ramírez Rubio, Que casi, Que le había, Estaba dando una espantada al PRD, Para el principio del conteo, Fíjate que 1190 votos, Obtú, Ya después el PRD se le subió tantito, Pero, Aquí lo sorprendente, Digo el PT, Lo sorprendente en el PT, Compadre, Es que Lizbeth Marín, En el distrito 2, Obtuvo 915 votos, Compadre, 915 votos, 915, Mientras, Mientras Ramírez Rubio tiene 1190 en toda la ciudad, Lizbeth obtiene 915 tan solo en el distrito, Pues es que, Pues es que anduvo moviendo ahí el guayín, Compadre, Uy, 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 Y pues allá, Uy, 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 A la hora de votarla, Y hacía así, Compadre, También que votaron por ella, Bueno, Pues así la votación, En torno a la presidencia municipal, Y el Partido de Acción Nacional, Pues se lleva, Compadre, Las tres diputaciones también, Histórico, Compadre, También, Cuando había ganado el PAN, No, Nunca, También ahí, Fíjate, Este, Los, Los arrastró Canturrosas, Definitivamente, Compadre, Porque, Fíjate, Tan así los arrastró Canturrosas, Que el arrastrado, Chava Rosas, No hizo campaña, El infeliz enano, Papá Pitufo, No hiciste campaña, Chava, Andabas en la erótega, Y sin embargo, Canturrosas, Compadre, Lo arrastra, No, Hay que decirlo, Yo te voy a presentar numeritos, Compadre, Porque los numeritos hablan, Fíjate, En el distrito 1, Chava Rosas obtuvo 23,719 votos, 23,719, Contra 17,114, De Fernando Castillo, De Fernando Castillo, Bueno, En el distrito 2, Laura Sárate, Que sabe que también ganó, Y esa sí se partió su mandarín, En gasos, En la campaña, La verdad sí, Laurita, 26,770 votos, Porque Laurita era la que más la tenía en contra, Compadre, Así es, Si el PAN llega a perder alguna disposición, Pues es Laura, Porque venía de las filas PRIistas, Es la hora de ganar, Venía de las filas PRIistas, Y eso como que, y mira la ahorita tenía ganas de ganar cuando cuando andaba ahí que si era la ahorita y que si no te acuerdas que nos fuimos allá a su casa a comernos ese en rígito te cuenta la ahorita que está la ahorita este la ahorita dijo pues yo me puso en este camino dijo y si me puso es porque porque quiere algo bueno para mí y le quería ganar a la detalla ganas extraña ganas a cristal la bien contenta la ahorita me porque reitero 26 mil 770 votos de la hora y fíjate curiosamente cristal de zamora cabrera 14 mil 654 llevar y en el distrito 3 enrique rivas obtiene 27 mil 746 votos compadre la votación más alta que no lo dijo hace un rato el amigo freddy que nos dijo hoy ya se dieron cuenta que el que más votos sacó para diputados en todo tamaulipas y sacamos la lista de volar compadre tamaulipas es enrique rivas cuidad también 27 mil 746 y es el que le vuelvo a reiterar es el candidato que más votos sacó en todo tamaulipas como el candidato diputado pero fíjate aquí lo curioso y es lo que vamos a desmenuzar en este programa el trico viviano vázquez land la viviano vázquez macías obtiene 17 mil 992 votos viviano es fue el que más votos obtuvo también de los diputados del pri de estos tres viviano tiene 17 mil 992 y fernando castillo tiene 17 mil 114 mira sin embargo fernando castillo fíjate ojo en esto fernando castillo obtiene mayor porcentaje de votos en diferencia con chava rosa porque chava rosa tiene 23 mil 719 fernando 17 mil 114 que estamos hablando de una diferencia de poco más de seis mil votos en tanto que cristo fíjate todos los votos que sacó arriba laura de cristabel laura tiene 26 mil 770 y cristabel 14 mil 654 una diferencia de casi 12 mil votos compadre y en el caso de derriba arriba se obtiene 27 mil 746 y el enano y éste viviano 17 mil casi 10 mil entonces sin duda alguna algo que este como te reiteraba algo que se debe tener muy en cuenta que se van a tomar por parte que lo que ahorita lo que lo ya lo que se que se ve y analizándolo bien nuevo la dedo fue bendecido en estas elecciones compadre porque pues tenemos alcalde tenemos tres diputados los que ganaron de las urnas pero tenemos tiene dos diputados más el del pri que es ramiro ramos salinas y el prd que es jorge valdés vargas vamos a tener cinco diputados locales como te quiero jorjito un alcalde y un diputado federal que vino junto con los demás y todos los diputados palistas hacer el compromiso que se ganaba canturrosas ellos allá se iban a partir la mandarina buscando recursos para bajar los anuales entonces si los cinco si la firó allá y cabeza va a casa su chamba cumplen esa promesa que hicieron diputados federales senadores de apoyar a canturrosas y si los cinco diputados locales se ponen de acuerdo compadre si dejan ideologías baratas y dejan colores a un lado ya estando sentados en el congreso se se ponen a trabajar juntos oye esta ciudad compadre y lo van a tener que hacer para arriba tanto más que ortiz como francisco javier garcía cabeza de vacamos senadores del pan por tamaulipas ya están pensando en el donde hay proyectos pero ojo porque si carlos enrique canturrosas diarreal hace un buen papel voy a decir algo compadre agua se puede colar canturrosas se ha vuelto un fenómeno político hay que decirlo lo quiere mucho en el nacional en el nacional lo quiere mucho también lo quiero entonces aquí cabeza va que ahorita andan pensando que ellos podrían ser los posibles en la huertura pero pero con ese triunfo avasallador y si hace un buen gobierno compadre se puede alzar como también puede tener esa aspiración como lo puede tener también leticia salazar ya matamos entonces yo yo creo que sería más la palabra breja de la boca sería más sano para parar para el comité nacional del pan que que leti y que canturrosas trabajaran que se levantaran como algo bien como alcaldes y hacer un lado cabeza de la vaca llama aquí y cabeza de vaca ya porque al final es porque van a volver con los pleitos compadre y ya lo vimos compadre lo vimos pelear viven peleados y cada lección se cortan se rompe las medias entonces tu ojo raza ojo y ojo que tú rosas porque si realmente es un buen gobierno nos vamos para gobernadores que barro oye compadre tú ya andas medio acelerado como igual de acelerado anda el chaparro de chava rosas hombre yo voy a criticar en situación el padre no me está gustando el hecho de que chava rosas y gente de chava rosas andan ya alborotados con todavía no llega todavía no asume chava rosas la diputación local por el distrito 1 protesta ya en el congreso del estado y anda pensando en la candidatura de alcaldía para el dos mil dieciséis mira compare ahí no 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 yo no te lo compadre tiene oportunidad de esperar pero ya fue candidato perdió y vamos también a ver a ver qué buen trabajo va a ser como diputado local porque así como chava está pensando arriba sin la bonita también ahí tiene eso si tiene derecho y tiene más derecho por ser panista pero por eso digo chava tiene derecho de desollar solamente que recuerde que ya tiene una candidatura perdida y que tiene que hacer buen trabajo en el congreso y en las mismas intenciones o aspiraciones que tiene chava rosas las tiene más legítimas laura zárate y enrique y vamos viendo de que echaba fue el que menos votos exactamente y arriba fue el que va sacó votos si en arriba sacó más votos pero en porcentajes sacó mejor mayor porcentaje de diferencia la va a avanzar ahorita ya mano arriba de la obra bien pero también comparte porque también está rubén basa también tiene su corazoncito igualmente y que me dices de rafa pedraza que me pare pero que me di respeto para rafa pedraza y que me dices de que la firma y la firma y que me dices de que pueda surgir ahí por algún otro de algún medio de comunicación que sea el brote también a eso también era que pueda porque lo vamos a decir para los de andar también van a querer que quito claro porque como ellos hay que reconocerlo apoyaron contundente y la chamba que hizo mañana hicieron buen trabajo y pues ellos la familia cantudo de andar puede decir oye pues ya la y ya la hicimos en esta y recordemos que ellos siempre han tenido aspiraciones porque la señora niña de andar martínez fue candidata suplente justamente con cantor rosas padre en 1995 y perdieron pero como tienen buenos votos y heriberto en el 2001 fue candidato del pan alcalde heriberto no va a poder en esta ocasión porque va porque va de regidor pero la señora ninfa también y son mal y a las aspiraciones claro claro entonces como que desde este momento ya hay bastante tira tiradores como para que chava rosas quiera y agandallar hombre por favor chava me cae gordo salen bien pues es la verdad que para me cae gordo si no puedo negarlo pero lo bueno que hay tiradores muchos tiradores buenos ahorita compadre y eso los compromete si realmente quiere ser el próximo candidato de aquí a tres años entonces se tienen que comprometerse hacer buen trabajo y la bronca y fíjate aquí lo curioso también compadre que en el pri la caballada se pone flaca compadre la caballada porque estamos hablando de que estás dejando fuera a gente que perdió la elección compadre como mi madrina rosa maría alvarao cristabel zamora fernando castillo incluso gente que estuvo detrás de ellos como pepe suárez dejada lara o sea si se pone flaca la caballada en el pri van a tener que sacar el pri necesita así de con el machete en mano en el pri se tiene que ir olvidando de mucha gente se tienen que ir olvidando de ramón ya se dieron cuenta a todos esos alcaldes que les hacen le hacen más daño el partido que bien compadre y pepe suárez y daniel peña ex alcaldes pues no pudieron levantar no no ganaron ni en las casillas donde les tocaba entonces y otra compadre que se deje el pri de andar buscando culpables si hay arborrón y cuenta nueva hombre y porque ya el principal señalamiento que están haciendo los pristas es que dicen que de ahí de presidencia tuvieron la culpa no 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 es que no mucha culpa tuvieron porque lo que no supieron manejar la campaña exactamente ahí está pepe ramos compadre siempre lo señalamos a pepe ramos que es un bueno para nada que sabe de política ese señor pero ahí es para que se den cuenta los pristas que ya se deben de acabar esos compadras o sea que si voy a ponerlo no importa que no sepa total pero es mi compadre o total me va a cuidar ahí la cajita de las galletas y no 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 y la verdad este que no anden buscando culpables en presidencia porque realmente los culpables ahí están compadre que se puede estar en la ctm ahí está en el movimiento territorial ahí está el hombre está en la cena seco por favor sí compadre rompa las pelotas por favor que quiere oye el chamaco ese compadre del javier lozano que quieres javier hombre por favor hombre vete con tu noviecita y al parquecito verónica flores y ahora también deben de renovar a todos esos líderes de colonias compadre así mira fue fue ya están enviciados compadre mire yo conozco muchos líderes de colonia que es que perdón por lo de colonias este que se quedaron con la marmarra se quedaron con la marmarra en reservas territoriales una lideresa acaba echar una placona de 20 compadre de verdad la cala losa la cabezas por 20 donde crees que el hecho con derecho de donde crees que la casa pero afuera están haciendo la de la marcha por la paz y así que relajeras el paraíso también la lideresas de la color también pidiendo los 700 pesos de la marcha por la paz que no está hasta ahorita todavía no se los dan compadre el reloj no marcas la forma pues sabes que bueno en resumen en el pri tienen que ya empezar a manejar este renovar cuadros que ya deben de entender que ya la gente ya no se deja engañar lo que me gustó que antes yo siempre decía no hombre yo cuando voy de vacaciones a mi rancho compadre siempre yo digo me encuentro la misma onda pero este y que a dónde vives en nuevo laredo como que es una de roma ya es tierra de valientes allá no 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 tan loco para ver si supiera que somos más agachados que la fregada pero fíjate ahora me gustó que no compadre ahora me gustó que la gente ahora sí mira con lo que voy es de que la gente ya no se deja ya no se razona ya la gente piensa este y también la gente ya está cansada esto es esto fue más que nada un voto de castigo para el pri y por lo tanto el pri debe hacer lo que lo que en estas elecciones prepararse para hacer al futuro lo que en estas elecciones en este proceso electoral se vivió por ejemplo en zacatecas compadre zacatecas los amigos zacatecanos hace 12 años mandaron a volar al pri y acogieron al prd compadre el prd estuvo por 12 años gobernando zacatecas pero también cometen los mismos vicios y que hacen que hace la ciudadanía bueno vámonos a fregar a sus manos en el prd y que regrese el pri y eso es bueno eso es bueno porque desde es que se chifra uno compadre chifla uno es como cuando tú estás este como tú comprenderás compadre estás ganando feria y no estás jalando y luego de repente oye pues te pones a jalar eso es bueno en esta elección me gustó a mí que la gente lo vimos y lo comentamos y la gente salió a ver qué me va a dar usted no 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 vámonos de aquí ya ve crítica a la gente ya no sé y agarraba de poco para le hace una despensa a lo del prd llegaba los del prd con su bueno el prd no hizo no 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 perdón no este llegaba el prd con su alberta los alberta llegaba chavira con sus tacos de cinco pesos llegaba el prd con sus plasmas con sus despesas a las y la gente se no estaban en el evento el prd y por qué verdad que van a votar por el prd y y el reto es verdad que por el pan y que chavira que quien sabe que sí también bueno pero la gente se ha pero bueno y la verdad que ahorita pues bueno felicidades para todos que andan contentos a todos los que están acá también felicidades felicidades para los que andan tristes ahorita con todo lo sentimos y un saludo con el rey es muy buena cobertura y su imagen no va a tener que hacer mucho más demasiado saludos con el que ahorita se siente con el día de la elección te acuerdas no que a ustedes se los va a cargar el que pasó los siguientes programas vamos a seguir después desmenuzando esta cuestión y vamos en el próximo programa tiene los culpables compañeros con numeritos y todo porque también pues resulta que en el pri dijeron que iban a promover 120 mil votos sacar menos de la ya lo iremos diciendo yo quisiera saber si realmente el pri va a poner en la mesa todo este descalabro que que sufrieron y y ver si desde ese voto duro que tienen de 40 mil votos que dice que tienen de 40 mil personas si hay un candidato bueno para dentro de dos años compadre así es posible porque de la diputación de la que siempre no se alinea y si dentro de dos años pierde la diputación federal compadre ni con agua caliente te van a sacar como la presidencia se van a enquistar ni con agua pali caliente como dijo un mismo que no me va a ser los ratones compadre cuando voy a estar el hueco del ratón y le echas agua caliente ahora y sale un friega el ratón y bueno pues ya lo vamos a arrasar no vamos se despiden ustedes sus amigos pero te da recordando que este programa también patrocinado por laguito va porque se me enoja mi próximo así el laguito bar y este y por todos los que quieran nadie anúncia se va al chabelas al chabelas también a ver a los amigos de chabelas y ser y fiesta sobre el ser y fiesta es el principal surtidor ahorita raza mira las cámaras vaya díganle al ser vayan ser mi fiesta si usted vive donde compadre donde sea y hay un ser y fiesta vamos a hacer una promoción si usted vive allá en singapur se iba a ser mi fiesta y dice que vio el jueves político le van a regalar un cartón que diga exactamente hay que decir tiene que ser en singapur si nada más con credencial de lector en la mano por hoy nada más singapur bueno nos vemos rosa bye salud no 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 Gracias por ver el video.